Bueno, lo que suponemos que va a ser positiva, fundamentalmente, la media que ha tomado el Gobernador en conjunto con el Secretario de Energía, hemos estado hablando mucho sobre el tema, y bueno, la decisión de adherir a las políticas nacionales, eso ya es una realidad, la APE ya tenía fijada un cuadro tarifario a partir de septiembre del 2019, el cual se mantiene por 10 meses, digamos, contados a partir de septiembre, lo cual daría los 180 días que propone el Gobierno Nacional en la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Económica. ¿Esto implica que la totalidad de los ítems que conforman a la factura quedan congelados? Claro, por supuesto, sí, sí, el costo de la energía se mantiene como estaba vigente en la provincia de La Pampa, lo que propone la ley nacional es adherir a las políticas nacionales, adherir a las políticas nacionales dentro del marco de cada provincia, proponiendo para que sea equitativo, para no disminuir con el consumo, para que por el tema de la producción, que no decaiga la producción, que sea más llevadero para los hogares de los argentinos que ya venían golpeados, digamos, entonces la idea sería no seguir echando leña al fuego, digamos, sino traer un marco de previsibilidad y, bueno, que se mantenga la producción y que no caiga el tema de la... que sea viable para las cooperativas también, eso es fundamental. ¿Y cómo es eso? Porque para que sea viable para las cooperativas se supone que hay algún plano... Sí, sí, se están tratando un par de medidas, las comunicaremos cuando sea... cuando las tengamos definidas totalmente, pero sí se está trabajando, se va a armar una mesa de trabajo, un equipo de trabajo, y tanto por parte de la Secretaría de Energía, personal de APE, por ahí se va a convocar a las cooperativas como para resolver el tema y que sea viable y que todo dentro del marco del plan energético de la provincia, ¿no? O sea, la provincia compensaría... en el pasado fueron subsidios. En la actualidad, no sé, lo van a evaluar, pero es la provincia y no Nación, digamos. No sabría decirte cuál sería, pero sí va a haber una compensación y se van a atender todos los casos, eso seguro. Bien, contempla con claridad el gobierno que las cooperativas, más allá del congelamiento, tienen costos fijos que van a ir aumentando, entre ellos paritarias. Por eso mismo, por eso mismo. La paritaria estaría fijada hasta marzo, a partir de marzo, bueno, se van a adoptar esas medidas para poder mitigar esos impactos que sean los menos nocivos posibles. Lo han hablado con la FEPANCU, hubo una reunión de cooperativismo el jueves pasado, pero nada de esto trascendió. No, no, nada de esto se habló, esto se estuvo hablando por parte del gobierno, pero no para transmitirlo a la FEPANCU, ya llegará el momento en el cual tengamos que abrir el juego y hablar con las cooperativas. ¿Cuál va a ser la política de APE para con las cooperativas que no puedan pagar, creo que hay varias en esas situaciones, que se empiezan a atrasar con el pago de la energía? Bueno, eso lo veremos, lo veremos sobre el transcurso, eso no tenemos definido lo que se va a hacer, pero bueno. Imagino, y lo que hemos venido hablando, siempre en el mismo sentido, el gobierno no le va a quitar el cuerpo a las cooperativas, eso es fundamental, así que bueno, esperemos que salga todo bien, es un momento de coyuntura en el cual hay que atravesarlo y bueno, contamos con el apoyo de todos los pampeanos para que pueda ser de esa forma.